Hola, soy Dina y esto es Libres y Punto. Hoy os vengo a traer nuevamente un tag que se titula el tag del dictador, en el que se supone que tú eres el dictador de tu propio país y en base a eso les obligas a tu gente, a tu pueblo, a leer lo que a ti te dé la gana o lo que tú consideres oportuno. Y bueno, estas son las preguntas. La primera de ellas es ¿Libro que obligarías a leer como si fuera el libro de cabecera de tu santo país? Pues bien, yo de Libro de cabecera de mi país pondría La historia interminable y el porqué es muy sencillo, es un libro muy imaginativo y muy bonito que muestra la crueldad del mundo, pero también como todo puede ser maravilloso y precioso y creo que Despierta la imaginación es un libro que llega al corazón, que vuelve a la gente mejor y creo que sería un gran libro de cabecera para mi dictadura en mi país. Bien, en el número 2 es ¿Qué recurso literario prohibirías? Pues basándome en mi querido Stephen King, creo que prohibiría un poco los... intensamente, constantemente, estupendamente. El mente es un recurso literario del que abusan muchísimos escritores y creo que Stephen King cuando dice que sobre adverbiar queda mal, tiene toda la razón del mundo. Pero otro de los recursos literarios que prohibiría, que no sé hasta qué punto es un recurso literario, sino más bien una manera de elaborar una trama, es el instant love. A mí eso, de que el protagonista llegue, vea a la muchacha, o la muchacha lo vea a él, o él lo vea a él y ella la vea a ella y nada más verla se muera de amor, yo no puedo con esas historias porque me parecen poco creíbles y hacen que la trama pierda toda la esencia. Así que lo prohibiría terminantemente, que el amor surja poco a poco, como pasa en la vida real. Bien, en tercer lugar, ¿a qué autor pagarías para que escribiera para ti? Bien, tengo aquí un poco de encontronazo porque hay varios autores que me encantaría que escribieran para mí, con mis ideas, pero con su pluma. La primera de ellas sería Audrey Nifneyer, que es la autora de La mujer del viaje no en el tiempo y una inquietante simetría, que es una autora que escribe muy bien y me gusta mucho y tiene unas ideas geniales y yo creo que entre las dos podríamos crear grandes historias. Y otra, sin duda, es Rainbow Rowell. Me encantaría que Rainbow Rowell escribiera un libro con mi ayuda, aunque realmente parece muchas veces que lo hace, o sea, como que estamos conectadas mentalmente porque sus historias, o sea, son tan perfectas siempre y me parecen tan originales que, bueno, poco tendría yo que aportar, pero me gustaría que escribiera para mí sin duda. Esas serían mis dos autoras. Luego, ¿qué libros desterrarías de tu reino? Sin duda, y bueno, esto yo creo que va a quedar un poco repetitivo y este tag casi todo el mundo dirá algo parecido en este punto, pero sin duda desterraría libros como 50 sombras de Grey o After. ¿Por qué? No porque estén mal escritos, que están mal escritos, sino por la idea o la idealización del abuso en el romance. Es algo que no puedo soportar que la acción romántica entre él y ella sea él la trata fatal y ella se deja y aún encima le gusta. O sea, es muy, muy machista y muy desagradable y muy... Vamos, lo prohibiría terminantemente en mi reino, o sea, los descartaría. Sé que los libros no deben prohibirse, pero bueno, creo que si me dieron la oportunidad no podría contenerme de eliminar cierto tipo de literatura. Y, por último, ¿qué personajes pondrías en las monedas de tu reino? Pues bien, a riesgo de ser un poco petarda con esta respuesta, a mí me encantaría que en las monedas de mi reino estuvieran Aquiles y Patroclo. Pero Aquiles en las monedas de más valor, que para eso Aquiles era el hijo del dios, y a Patroclo en las de menos valor, porque me parece que los dos deben de tener un perfil muy regio, que para eso son gente griega, que son los que tienen esas narices tan estupendas y que de perfil quedan tan bien. Y bien, ahora, como toda dictadura debe acabar, se supone que la mía debe de terminar nominando a otras tres personas. Yo normalmente no nomino nunca, pero bueno, este tag me hace tanta gracia, me parece algo que se sale un poco de la norma. Por cierto, que no he dicho que este tag lo he traído del blog de Marti Tara, porque me ha gustado mucho y pues se lo he copiado ya literalmente. Nomino a Lenavia, las chicas de Lenavia, porque creo que pueden hacer un vídeo a la Marte simpático. Nomino a Isa, de Reading Sin Denor, porque también creo que puede tener ideas muy interesantes. Y nomino a... El lector pelirrojo, a ver si se anima a hacerlo, a ver si le apetece. Y nada, eso es todo por hoy, espero que os haya gustado y que os animéis a hacerlo si queréis, aunque solo haya nominado a estas tres personas. Y nada más, ¡hasta luego!